hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues nuevamente vuelvo a incidir en un tema que la verdad es que a mí personalmente me enciende la sangre de unas maneras increíbles y es el maltrato que el grupo volkswagen hace con la marca española sead ya sabéis que bueno pues sead pertenece al grupo volkswagen desde hace ya bastante tiempo y que bueno pues con el paso del tiempo lo que ha hecho está este grupo es bueno pues no tratar adecuadamente bien a esta marca lógicamente bueno pues la ha intentado sacar un rendimiento y cómo ha sido este rendimiento bueno pues sacando una nueva marca bien es cierto que depende de sead que es la marca cupra ya sabéis que sead utilizaba esta denominación con algunos modelos siendo un poco más deportivo siento un poco más premium por decirlo de alguna manera vale y tenía la denominación pues el sead no sé qué cupra vale y bueno pues lo que ha hecho el grupo volkswagen es sacar una nueva marca con esa denominación y bueno pues tener vehículos vale con misma tecnología del grupo volkswagen pero más caros vale mucho más caros ya sabéis que sead lo que hacía es tenía la tecnología de volkswagen y yo lo ofrecía en vehículos más asequibles más económicos vale aquí volkswagen dice que no que aquí hay que sacar pasta premium 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 y ahora venga a dar zasca a sead lógicamente si a sead no se le da proyecto no se le da trabajo pues es lo que tiene ha dado números negativos dos años seguidos pero es que os vuelvo a repetir le iban a dar proyectos eléctricos y al final se los ha quitado se los dan a cupra o se los dan a skoda y les dejan simplemente con la fabricación de los vehículos pequeños que son los que menos beneficios dan y quitándole todos los proyectos importantes e interesantes y luego es que encima desde volkswagen escuchar eso de es que dais pérdidas es que la marca sead pues así va muy mal su desaparición pues ya la tienen programada para el año 2029 la verdad es que esto por parte del grupo volkswagen es es que os juro que ahora mismo soltaría por esta boquita lo que no está escrito lo que no está escrito indignación es poco lo que siento pero el grupo volkswagen en este momento vale y por el maltrato hay que decir un maltrato que está haciendo la marca sead porque directamente han decidido desde hace ya bastante tiempo y muchos años en que esta marca desaparezca vale lo han decidido y están haciendo todo lo imposible para que así sea porque skoda les interesa más vale skoda sería la parte barata igual que sea pero bueno les interesa más skoda y se lo dan a skoda y se lo está mundo vosotros que podéis ponerlo yo aquí ya os digo soltaría lo que no os imaginéis lo dicho abajo en caja de comentarios vuestras aportaciones recordad vigilo podéis ser hoy como queréis que os dejo hasta mañana